Hay quien dice que estoy sola en Madrid, pero no estoy sola. Estoy arropada por el aliento de los canarios y armada de dos millones de razones. Y junto, ustedes y yo, luchamos por Canarias, exigiendo nuestros derechos y respeto por esta tierra. Su apoyo es lo que nos da fuerza para luchar. Sus problemas son nuestros problemas y sus sueños son los nuestros. Por eso me presento al Congreso, porque no podemos permitirnos que Canarias deje de ser fuerte en Madrid. Gracias por ver el video. Yo tengo una ventaja, que soy libre y que además mi partido político, en la mayoría de las cosas, me deja decir lo que pienso. Señora Ábalos, he contado hasta diez. Es derecho de los canarios y póngase las pilas. El problema lo generaron otros, pero las soluciones las tiene que aportar usted. Vamos a empezar llamando a las cosas por su nombre. Y lo que no puede pasar es que se use el superávit de Canarias, una comunidad que ha cumplido, para compensar el déficit de las incumplidoras. Ya está bien que los 600 millones de superávit de Canarias se dediquen a compensar el déficit de Valencia, de Cataluña, de no sé qué y de no sé cuánto. Por eso ya no me lo trago, señoría. No se trata de ignorancia, sino de simple desprecio. La primera vez puede ser un error e incluso la segunda un despiste, pero la tercera es desprecio. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito, con ese tonito. Ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Pero ni los agricultores, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni esta diputada se van a callar. ¿De verdad que vale el precio de una foto los derechos de los canarios? Y ya está bien. No le vamos a hacer el juego al PSOE, no le vamos a hacer el juego al PP. Y un ciudadano que se cree que el Congreso de los Diputados es el que tiene que decidir las obras que se hacen en Canarias. Eso se decide en Canarias, por consenso de los cabildos de cada isla con el gobierno de Canarias. Lo único que faltaba aquí es que el Congreso decida cuáles son las obras prioritarias. Dicen que murió la raza y nunca fue raza muerta. Canarias hoy está más viva que nunca. Buenos días, Sandro. Y feliz de que tengas una oportunidad en la tele local. Que yo siempre he dicho que en el mundo del siglo XXI es las televisiones globales, los canales internacionales. Pero después el que interesa a la gente es lo local. ¿Por qué? Porque habla de los problemas inmediatos, de los problemas que hay en un ayuntamiento. De lo que siente la gente, de lo que te transmite a ti la gente. Además, como tú eres tan cercano, yo estoy seguro que vas a tener mucho éxito, mucho éxito. Pues mira, para mí la campaña es muy cómoda. Porque yo siempre he dicho que si la gente... Tú llegas a la campaña sin el trabajo realizado, no sirve de nada la campaña. A mí me daría mucha vergüenza, como entran los diputados del PSOE y del PP de Canarias, después de haber estado ocho años en el Congreso y sobre todo los tres últimos años, entrar en un sitio que nadie te conozca y que tengas que decir, mire, soy la diputada que ha estado ocho años representando a Canarias y me vuelvo a presentar. Deme otra vez el voto y que te digan, pero mi niña yo no sé quién es. No, yo tengo la suerte, Sandro, que he trabajado mucho, que la gente lo ha podido ver, que han sido una etapa muy difícil en este país, por un lado, con una gran crisis institucional, con el tema de Cataluña y tal. Pero también tremenda para Canarias, porque cuando el PP tuvo mayoría absoluta y teníamos un 35% de paro, como el PP no necesitaba el voto de coalición canaria, nos dejaron tirados. Fernando Clavijo ha trabajado mucho, ha podido reducir el paro a la mitad, pero necesitábamos inversiones y planos de empleo en Canarias. Y yo estaba muy feliz el año pasado porque habíamos cerrado un acuerdo con Rajoy con unos presupuestos magníficos. Y de pronto es la moción de censura y llega Pedro Sánchez y los socialistas y de pronto nos quitan todo. Y además nos quitan todo para transferirlo en un Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona, Cataluña. Y a mí me parece una falta de respeto y un desprecio a los canarios absoluto. La gente me ha podido ver luchar por esta tierra con firmeza, con coraje, porque a los canarios no nos pueden despreciar de esa forma. Pero nunca sin perder el respeto. Hay que ser duro, firme. La tierra y de nuestra gente, pero sin perder el respeto. Y con sentido de Estado, porque cuando ahora se dice que hay que elegir entre el bloque de la derecha y de la izquierda, yo me río. La mayoría de los ciudadanos no son ni de izquierda ni de derecha. La mayoría de los ciudadanos lo que quieren es que les resuelva su problema. Y unas veces han votado un partido y otras a otro. Y ahora la gente está dudosa porque está harta. Y está harta de los lazos amarillos, de los huesos de Franco. Y lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo en los problemas que afectan a los ciudadanos. Mira, el PSOE y el PP yo les soy incómoda. Porque a mí no me cae a nadie en la defensa de la tierra y de nuestra gente. Y claro que les molesta el que en Madrid, a nivel nacional, incluso en Canarias, digan que la diputada canaria es la diputada canaria. Y cuando dicen la diputada canaria, todo el mundo sabe que se refieren a mí. Es triste, a mí no me da alegría porque somos 15 diputados en Canarias. Hay de Ciudadanos, de Podemos, del PSOE y del PP. Que hay diputadas de todos los partidos. Pero al final que yo sea la única que digan la diputada canaria es triste. Porque ellos tenían también que defender la tierra y nuestra gente a Canarias en Madrid. Incluso pelearse con sus partidos, pero no lo hacen. Ellos se callan la boca, van con mucha ilusión a Madrid, pero sus partidos les mandan a callar cuando gobiernan. Y cuando están en la oposición tampoco intervienen porque su partido lo principal no es Canarias. Al PSOE, al PP, al Ciudadanos, lo que les interesa a Cataluña, al País Vasco, a Andalucía, porque son mucho más votos. Yo tengo la experiencia, sobre todo, Sandro, en un tema importante que es las pensiones. En el gran debate de pensiones en este país, a los grandes partidos, al PSOE, al PP o a Ciudadanos, incluso a Podemos, no les interesan las pensiones no contributivas. ¿Y sabes por qué? Porque en la península son muy poquitas pensiones no contributivas. Sin embargo, en Canarias son muchísimas. Una pensión no contributiva son 390 euros. Y en la mayoría son muchas en Canarias. Pero no de mujeres que no hayan trabajado. Mujeres que trabajaron como muy lasto a su vida, que se fueron a Venezuela y que volvieron y que no pudieron cotizar. Y cuando se habla de pensiones en Madrid, la única que habla de pensiones no contributivas soy yo, porque para ellos son pocos votos. Como son poquitas en la península, no me interesa. Y el otro día tuve un debate con el PSOE, con el candidato a diputado por el PSOE por Tenerife. Y él decía, nosotros hemos subido las pensiones no contributivas un 5%. Digo, un 5%, eso son 15 euros. ¿Qué es lo que proponemos Coalición Canaria? Para que veas que hasta en el tema de pensiones, Canarias es distinta. Nosotros proponemos que en 3 años igual al salario mínimo, que son 900 euros. Porque además con las pensiones no contributivas, muchas mujeres canarias que han tenido que recoger a hijos en su casa, a hijas, a nietos, pues se merecen tener por lo menos una pensión digna. Y después la otra cosa que marca la diferencia, que por eso yo creo que la gente reconoce también el trabajo, es que con toda esa crispación, ese odio y tal, allí es terrible porque si el PP propone una cosa buena para todos los ciudadanos, el PSOE y Podemos lo votan en contra porque lo propuso el PP. Si el PSOE propone algo bueno, el PP lo vota en contra porque lo propuso el PSOE. ¿Qué es lo que hago yo? Yo en las cosas de Canarias siempre, primero mi tierra. Pero si el PSOE propone una cosa buena, por ejemplo, el PSOE propuso subir el salario mínimo. Oye, pues yo levanto la mano. ¿Pero no por eso era una vendida? No, lo apoyo, ¿no? Y por la gente de este país. ¿Pero sea del PP o la iniciativa del PSOE? Efectivamente, si el PP propone bajar los impuestos a los autónomos, pues claro que lo apoyo. Yo no miro qué partido propone una cosa buena para los ciudadanos. Si es bueno para todos los ciudadanos españoles, yo lo apoyo. Y sobre todo, primero, mi tierra, porque si nosotros no nos preocupamos de lo nuestro, nadie se va a preocupar. Y en la península se creen, la imagen que tienen de Canarias es de hoteles de cinco estrellas, vacaciones, un paraíso. Y no se dan cuenta que aquí hay paro, hay exclusión social, hay pobreza. Y que tenemos que pelear para que nos respeten los gobiernos de España y nos den lo que nos corresponde. No ser más que nadie. Y esa es mi batalla, esa es mi lucha. La gente la ha podido ver. Y después también quiero decir, porque me parece muy importante, que la gente ahora, con toda la crisis de Cataluña y de los independentistas y Pedro Sánchez que se alió con Bildu y con Esquerra para gobernar este país y nosotros le dijimos que no podíamos apoyarlo porque ese gobierno no iba a durar, tú no puedes gobernar con los que quieren romper España. Pues Coalición Canaria se alineó con el Partido Socialista y con el Partido Popular para aplicar el 155 a Cataluña porque este país no podemos ser las comunidades autónomas independentistas. Y a mí lo que me duele es que el Partido Socialista diga que Coalición Canaria, Ana Oramas y Fernando Clayijo estamos todo el día embroncados con los socialistas y Pedro Sánchez. Y yo le digo, resulta que los que son bronquistas son los de los lazos amarillos, los que quieren romper este país y a esa gente que quiere romper este país. Usted hace un consejo de ministros en Barcelona, se reúne con el presidente independentista y encima le da la lluvia de millones y además los quita de Canarias. Y a nosotros, que no somos independentistas, que somos gente seria, que Fernando le pidió una reunión en Madrid o en Canarias, Fernando Clavijo, ni nos reciba, ni cumpla con Canarias, ni nada de nada. Yo lo que creo es que el Partido Socialista Canario no puede ser cómplice de lo que está haciendo el Partido Socialista a nivel nacional con Canarias. Bueno, yo estoy en Madrid de lunes a jueves, pero yo tengo aquí mi marido, mi casa, mi madre, entonces aquí estoy viernes, sábado y domingo. Pero Pedro Sánchez no está nunca. Pedro Sánchez solo viene a los mítines de los partidos y a mí lo que más me dolió es que después de haber quitado los planes de empleo, las inversiones en carretera, el convenio de obras hidráulicas, las ayudas al sector agrario, las ayudas para las zonas turísticas, esta tele que se ve en el puerto de la Cruz y que se ve en el sur de Tenerife, que no son solo obras, las carreteras, que necesita Canarias, sino que son miles de puestos de trabajo, Sandro, en el sector de la construcción. Tú que trabajas en el sur, que sabes que todavía hay mucha gente parada con más de 40 años, de 50 años, que necesita trabajo de fontanero, electricista, de pintor. Bueno, eso no los quita. Y después, Fernando Clavijo le pide una reunión y no se la da ni en Madrid ni en Canarias y viene solo un mítin. Y dice en el mítin que él se compromete con los canarios a visitar las ocho islas cuando vuelva a venir a hacer turismo. A mí eso me parece un desprecio absoluto, ¿sabes? Los canarios no necesitamos que el presidente del gobierno de España se comprometa a visitar las islas. No necesitamos limosna. Ni somos pedigüeños, como dicen ellos, con desprecio. Y incluso nos dijo que teníamos que ser solidarios con Cataluña. Los canarios somos gente trabajadora, noble, que ha tenido que coger en muchos casos, ir a la inmigración a Venezuela. Y que lo único que queremos es que haya una oportunidad de trabajo en esta tierra para que nuestra gente joven, que además ha preparado, que ha estudiado, por fin, tenga una oportunidad de trabajo y no tenga que volver a coger la maleta de la inmigración. Y por eso deben de respetarnos. Y por eso tenemos que estar allí. Y a mí me gustaría estar los próximos tres años donde se van a decidir tantas cosas en este país y hace falta gente con experiencia, sensata, y que alce la voz en nombre de Canarias para decirle que existimos. Hace ocho años, el Partido Popular sacó mayoría absoluta en este país. Y en ese momento, había un convenio de carretera firmado entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, que el gobierno del Partido Popular tenía que haber enviado 500 millones de euros a Canarias en aquellos cuatro años para hacer las carreteras de Canarias. Mariano Rajoy se negó a mandarlo y hizo las carreteras de... fundamentalmente lo invirtió en Galicia, que era su tierra. El gobierno de Canarias recurrió al Tribunal Supremo y tardó cuatro años el Tribunal Supremo en sentenciar que efectivamente ese dinero le correspondía a Canarias y que tenían que pagarlo. Esa sentencia salió hace cuatro o cinco meses, o ocho meses. Después la gente se lo sabe. Entonces, el gobierno del PP, que estaba de rasgo, dice, bueno, pues ya que no hay más remedio porque me obliga al tribunal, se lo voy a mandar a Canarias. Se cambia el gobierno, llega Pedro Sánchez. Y ahora, ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez no quiere enviar a Canarias ese dinero, sino que se lo dio a carreteras en el Consejo de Ministros que hizo en Barcelona a los catalanes. Pero lo que es absurdo es que ahora el Partido Popular, así el Antona, el alcalde de Los Reales o toda esta gente, esté diciendo, ah, que Pedro Sánchez no quiere enviar el dinero a las carreteras. El dinero a las carreteras que no recibió Canarias hace ocho años y que si tu partido al PP lo hubiera mandado, ya estarían hechas todas las carreteras. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora están los socialistas y lo mismo, y Fraga, y el alcalde de Arona, y Pedro Martín, y todos los alcaldes socialistas, calladitos la boca cuando los suyos no nos quieren mandar tampoco esa parte de los 900 millones del convenio de carreteras. Se callan cuando gobiernan los suyos, tanto los del PP como los del PSOE. Y la suerte que tienen los canarios es que yo esté allí, esté sola o esté acompañada, ojalá saquemos ahora dos diputados y pudiéramos decidir el gobierno de este país. Cuantos más diputados canarios tengamos, más fuerza tiene Canarias, ¿no? Coalición Canaria que da lo mismo. Pero he estado sola, pero a mí nadie me ha callado. ¿Por qué? Porque mi jefe son los dos millones de canarios. Yo cuando hablo del paro no pienso en una estadística, Casandro, yo pienso en la gente que conozco de mi ciudad de La Laguna. ¿Te da igual la gente de Cataluña y la gente de Galicia? Taco, en la cuesta, que tiene un rostro, la gente que no tiene vivienda. Yo he sido alcaldesa y yo no puedo pensar, no puedo defraudar a la gente. ¿Por qué? Porque si a la gente que le pedí hace tres años el voto, yo hubiera estado desaparecida estos tres años, como ha estado el PSOE y el PP, ¿con qué cara vuelvo yo a Taco, a la cuesta o a Granadilla? Que la otra vez fui con María de la Hoz y regalado al alcalde de Granadilla a pedir el voto, si la gente no me hubiera visto. En la tele, en la radio, me hubiera ido, en los vídeos por WhatsApp, luchando siempre por la tierra, ¿sabes? Yo tengo la tranquilidad de que la gente lo ha visto. Bueno, y si la gente quiere votar a otro partido, ya ellos... ¿Todo con aciertos y errores? Todos tenemos aciertos y errores, pero siempre le digo a la gente una reflexión. Somos 15 diputados de todos los partidos, a ustedes, a los que votaron al PSOE. ¿Ustedes conocen el nombre de alguno de los cuatro diputados socialistas a los que ustedes votaron hace tres años? ¿Y saben el nombre de uno o de una? Y a los que votaron al PP hace tres años. ¿Saben el nombre? ¿Han visto alguno del PP de los que ustedes votaron hace tres años defendiendo a Canarias? La gente no lo sabe. Ahora sí lo estamos viendo, ¿eh? Ahora sí porque viene a pedir el voto. Mira, yo lo que creo es que Sánchez se equivocó al pactar con Bildu y Esquerra y con Podemos. Los canarios sabemos lo que es Podemos. Podemos, las políticas de Podemos fueron lo que llevaron a ese país que tanto queremos en Canarias, en Venezuela, que vive en 100.000 canarios, que era un país el más rico de Latinoamérica, que tanto dinero nos ayudó en las épocas de crisis de Canarias, de la gente que mandaba el dinero de Venezuela, y que ahora teniendo minas, teniendo mar, teniendo energía, petróleo, está destruido y la gente muriéndose porque no hay medicinas, porque no hay comida. Y eso lo llevaron gente como Podemos, que fue lo que asesoraron a Chávez y engañaron a la gente. Pero claro, Sánchez en un momento que hace un gobierno de España, con Bildu, que eran los proetarras, con Esquerra Republicana, que son los independentistas catalanes, y con Podemos, eso no iba a durar nada, eso ya se sabía, son ocho meses. Tú no puedes gobernar España con los que quieran romper España. Si el PSOE hubiera pactado con Ciudadanos, pues mira, tú puedes ser mal. O el PP con Ciudadanos, pues son gente que, bueno, que son distintos, pero que son partidos serios. Pero los independentismos y los radicalismos no sirven para nada. La mayoría de los españoles no son de izquierda o derecha, son de centro. Unas veces han votado PSOE, otras han votado PP, otras a mí. Pero quiero decirle una cosa a la gente. El día 28 de abril no se elige al presidente del gobierno, Sandro. Por mucho que hayan visto debates del Coleta, de Casado, de Rivera, de Pedro Sánchez, los españoles no somos como los americanos. Los americanos votan al presidente del gobierno. El día 28 de abril en estas elecciones solo se elige a los 15 diputados que tienen que representar a Canarias, que tienen sobre todo que luchar por esta tierra, para que no se olvide el gobierno, sea el que salga del color político de Madrid. Y por eso no se dejen confundir. En ninguna papeleta van a encontrar el nombre del presidente del gobierno. Lo estoy explicando porque cuando la gente, a mí no me han dejado participar en los debates nacionales, ni Televisión Española, ni Antena 3, ni me llevan al Hormiguero, ni me llevan a La Cesta, ni a Bertín Osborne, que ya me gustaría ir a la casa de Bertín Osborne. Y entonces la gente piensa que tiene que elegir al presidente del gobierno de España. Y por todo Canarias me para la gente y me dice, Anita, Anita, estoy orgulloso de ti, qué bien lo has hecho peleando por la tierra, tú tienes genio carácter. Incluso me dicen, los tienes bien puestos, me dice mucha gente. Que es una cosa, una forma de decir la fuerza, ¿no? Y dice, yo te voy a votar a ti seguro, seguro. Pero dime a quién votó de presidente del gobierno. Y yo le digo, es que no vas a votar al presidente del gobierno. No te dejes engañar. Tienes que coger, ahora lo que se elige son los 15 diputados de todos los colores políticos. Y para votarme a mí, tienes que coger la papeleta de Coalición Canaria y pone arriba, Ana Orama. Y bueno, yo creo que eso es importante decirlo antes del domingo, que se vota, ¿no? Que la gente sepa que lo que hay que elegir es a los 15 diputados que tienen que pelear y luchar por esta tierra. Hombre, yo lo que vuelvo a decir lo mismo. A mí me han visto lo que he hecho. La gente me ha visto peleando, luchando. Tú has puesto vídeos de algunas intervenciones mías. Yo no le tengo miedo a Pablo Iglesias, él no me puede ver. Habrás visto cómo le dije que era un machista porque se burló de mí. Cómo le dije a Pedro Sánchez que había perdido el respeto a los canarios, quitándole a todos los agricultores y a la gente del sector agrario todas las ayudas, quitando los planes de empleo, las ayudas. Yo también me planté con Rajoy cuando no quería cumplir con Canarias. Por eso fuimos a los tribunales para reclamarlo de carreteras de esta isla. Y claro que hay que hacerlo. Y me peleo con todos con el tema de las pensiones no contributivas. Porque es que no les interesa. Y a nosotros los canarios, claro que nos interesa hablar de pensiones no contributivas. Hace tres años me reuní con las cofredías de pescadores del sur de Tenerife, del Hierro, del norte, de todas las islas. Y en Canarias viven 300 familias que son muy dignas que viven de la pesca. Tenemos los atunes mejores del mundo. Y en Canarias se cogen uno a uno. Y resulta que al gobierno de España le dan una capacidad de cuota de pesca del atún rojo y decide quitarle, cuando los pescadores canarias siempre habían pescado el patudo, que como se conoce en Canarias y el atún rojo, y le quitan y no le dejan pescar. Y resulta que le incrementan la cuota a los andaluces y a los cerqueros catalanes y gallegos, que son barcos, que un solo barco, para que lo sepan toda la gente canaria, tiene la misma cuota de pesca de atún que todos los barcos canarios. O sea, un solo barco catalán andaluz tiene lo mismo que 300 barcos canarios. ¿Nosotros solo estamos reclamando 150 toneladas más? Bueno, pues no, se la tienen que dar a los otros. ¿Y sabes por qué? Porque esos son muchos votos en Andalucía y en Cataluña. Y los intereses de las grandes empresas de pesquería. ¿Y sabes cómo pescan allí los atunes? Con cercos arrastrando todo. Y aquí se coge uno a uno. Yo he estado en La Graciosa, con los pescadores de La Graciosa, de Lanzarote, y a mí me parece tremendo que el gobierno de España, cada vez que nos incrementa la cuota del atún, ¿y sabes lo que está pasando? Que cuando gobierna el PSOE, los del PP se unen a mí y se hacen la foto con los pescadores, diciendo, vamos a reclamar la cuota del atún. Pero cuando gobierna el PP, son los socialistas los que se unen conmigo. Pero cuando gobiernan los suyos, se quedan la boca callada. Yo llevé a los pescadores canarios al Congreso de los Diputados y hice una reunión, y quiero decirlo aquí, porque a mí no se me caen las cosas, sobre todo fue Podemos y ECU los que vinieron conmigo a la reunión con los pescadores canarios y se comprometieron, sobre todo la parte ecologista, porque la pesca del atún canaria es artesanal. La Comisión Europea y Bruselas dicen que hay que promover las flotas artesanales. Y bueno, el gobierno de Canarias, ante el incumplimiento del gobierno socialista, que ha vuelto a quitar la cuota a los pescadores canarios, ha ido ahora al Tribunal Supremo para reclamar que cumpla la ley europea que exige que a los pescadores de flotas artesanales como las de Canarias estén. El otro día estuve con Manolo, que es el patrón de la cofradía del sur, de los cristianos, y le dije, tú sabes que hace tres años les di mi palabra que iba a pelear por la cuota del atún rojo, dice, y te hemos visto, Ani, te hemos visto. Porque es para nosotros, las cosas que son pequeñas para ellos, que siempre te dicen, eso son cosas menores, el desprecio en Madrid, son grandes para nosotros, ese es el pan del que dan de comer 300 familias en Canarias, y dignamente además. Mira, a mí lo del plátano me dan ganas de llorar, ¿no? Porque los plataneros canarios solo quieren poder competir en igualdad de condiciones, por un lado, con los plátanos africanos que se están metiendo en la península, que a ellos no les controlan y no les exigen las medidas sanitarias de abono fitosanitario que se exigen a los canarios, y con la banana latinoamericana. Y nosotros ya vamos peleando muchos años, el año pasado conseguimos que se pusieran por fin 10 millones de euros para lo que es el transporte de plátano a la península, para competir con los que vienen de Marruecos, Sandro. Los canarios no queremos ser más que nadie, pero no puede ser que entren primero los plátanos latinoamericanos y la banana y los africanos y los canarios, porque el plátano en Canarias, aparte de casi 15.000 puestos de trabajo, son también parte de nuestro paisaje. ¿Alguien se imagina ese valle de la Orotaba o esa isla de La Palma sin plátano? Es muy importante, primero, como puestos de trabajo. Nosotros no podemos vivir solo el turismo. Bueno, pues no lo entienden, ¿sabes? Siempre el PSOE y el PP no han cumplido sus compromisos con el sector agrario. Hemos sido los nacionalistas canarios la que ha llevado todas las S y decir, oye, a veces incluso, es curioso, cuando nos hemos peleado en Bruselas, en la Comisión Europea para la defensa del plátano de Canarias, de Madeira y de la Martínica Francesa, que son los plátanos europeos, porque son islas ultraperiféricas, nos han apoyado más. Al sector agrario de Canarias del plátano, el presidente de Francia y el presidente de Portugal, que es nuestro presidente. Y eso te produce mucha tristeza. Pero vamos a seguir peleando por el sector agrario para que les compensen el precio del agua de riego, para que se ponga la cantidad que hay que poner para los seguros agrarios en Canarias, que son más caros por la climatología, para que se hagan las obras del convenio de obras hidráulicas para esas balsas y esa agua que necesita nuestro campo. Y eso es mi trabajo. Y yo feliz. Mira, la gente, es curioso, ¿no? Yo me encuentro con muchas mujeres, además, como fui alcaldesa, y gente mayor, y todas las mujeres su preocupación, aunque ellas lo estén pasando mal, es el empleo de la hija, del hijo, del nieto. Y se les rayan los ojos porque... Porque se les rayan los ojos. Aunque ellas estén pasando, las mujeres necesidad, siempre tu preocupación son tus hijas, tus hijos y tus nietos. Dice, con tanto sacrificio, di estudios, ya era mi nieto, o mi hija se ha tenido que ir. Pues yo que te digo a ti, a la península o a Londres, con una carrera, Ani, hay que buscar empleo para la gente. Y después, también la gente me dice, mi marido se quedó parado cuando la crisis, que trabajaba en electricidad, en fontanería, tienes 48 años, 50 años, ¿quién le va a dar trabajo? ¿No tiene ya la ayuda del paro? Eso es continuo. Y eso es para mí lo más importante y lo que me hace tener esa angustia y responsabilidad de que tengo que estar ahí para ayudar a que la gente aquí tenga empleo. Y la otra cosa que es muy importante es la gente joven que quiere independizarse, de tener una vivienda, una oportunidad de acceder a... Llevan muchos años sin hacerse vivienda pública en Canarias porque nos quitaron los planes de vivienda, el Estado, que son los ayuntamientos poner el suelo, y las viviendas se tienen que construir entre la comunidad autónoma y el gobierno central. El gobierno de Madrid dejó de mandar dinero para vivienda Canarias y tenemos tres problemas. Construir nueva vivienda en régimen alquiler para las parejas jóvenes, porque si no la gente no va a tener hijos. Si tú no pones la educación de las guarderías y las escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuita, ¿cómo una mujer va a trabajar por un salario de 1.100 euros si la guardería te vale 400 euros? Tenemos que hacer 0 a 3 años gratis, espero que también la gente joven tenga oportunidad de salir de casa de sus padres, de fundar una familia, y eso lo vamos a seguir peleando. Yo sé que hay gente que está triste, que está sin esperanza, que además cree que todos los políticos son iguales, que está a través de los partidos, que cuando tienes un problema de empleo, un problema de violencia de género, de cualquier tipo de vivienda, dices y pones la televisión y ves que solo se habla de Cataluña y de los huesos de Franco, dices todos son iguales, todos políticos, no, yo le digo que todos no son iguales. Yo voy el día 28, me presento a las elecciones, les pido que vuelvan a confiar en mí, que no les voy a defraudar, que mi prioridad es esta tierra y nuestra gente, que no se trata de votar a la izquierda o a la derecha, se trata de votar por Canarias, y que si confían en mí, yo desde luego, a mí nadie me va a callear en la defensa de esta tierra y de su gente y sobre todo que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Y que ahora son las generales y dentro de mes y medio, pues votaremos a los alcaldes, al presidente del Cabildo, al presidente del gobierno de Canarias y al parlamento de Canarias, ya a las europeas, que van a tener que irse con un GPS para encontrar a la UNA porque habrá que ir con todas esas papeletas. Yo noto que la gente dice pero ahora se elige al alcalde, ahora se vota a Canarias, ahora se vota a Madrid y ya les digo, el día 28 no se elige al presidente del gobierno, se elige a los 15 diputados que tenemos que luchar por esta tierra y yo, por lo menos, lo voy a hacer. Gracias, Ani. Gracias, Sandro. Hay quien dice que estoy sola en Madrid, pero no estoy sola. Estoy arropada por el aliento de los canarios y armada de dos millones de razones. Y junto, ustedes y yo, luchamos por Canarias, exigiendo nuestros derechos y respeto por esta tierra. Su apoyo es lo que nos da fuerza para luchar. Sus problemas son nuestros problemas y sus sueños son los nuestros. Por eso me presento al Congreso, porque no podemos permitirnos que Canarias deje de ser fuerte en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!